La Tuti, Juanita Román de Mongoya, Chalón Machán, Daniel José Azubelo, Imanuela Romero Arenas No solo no ha tenido 10 años, de la mañana número 39 En la primera posición de carrera de 2015, Chalón Machán Viene en la 7-13, y la Tuti, la Tuti en la segunda posición, Juanita Román de Vález Este sí voy a decirlo en relación a los complementarios Tornovo Departamental de Bicicodencia Los novatos 11 y 12 años, porque tenemos José Valampa, Felipe Guzmán, Slip Curriaco, Tomás Jiménez, Dailan Alexander Castro Esos son diferentes deportistas de los novatos 11 y 12 años Porque son la manga número 40 Esta segunda válida del torneo de Bicicodoro Y ahí está Ida, en la zona rítmica Mucho cuidado, eso Ahí viene el deportista de la primera posición Vamos a ver de quién se trata, el correo con el number play 256, se trata de Tomás Jiménez, Pereira Ahí viene el 95, el 294, José Valampa En el 294, de Pastor, Luis Felipe Guzmán Este sí lo voy a decir, un nación malo, pero al siguiente puede ser que la vista de Bicicodoro En el coliseo del pueblo, en la ciudad de Cali Para la competencia Para poder sacar el niño que se cayó allí compitiendo Ahí lo van sacando Este sí lo es Y lo van sacando Este sí lo va a decir, un nación malo, pero al siguiente puede ser que la vista de Bicicodoro Este sí lo va a decir, un nación malo, pero al siguiente puede ser que la vista de Bicicodoro Bicicodoro Este sí lo va a decir, un nación malo, pero al siguiente puede ser que la vista de Bicicodoro